Y una excelente noticia para los fans de Club de Cuervos, ayer la plataforma de streaming Netflix anunció a través de este video que ya trabaja en la cuarta temporada de esta exitosa serie. Aunque no se ha dicho mucho al respecto, se especula que Rafa Márquez podría tener una aparición en algún episodio y también se dice que igual que en la tercera temporada, Puebla podría servir como escenario. Los productores de esta serie buscan replicar el éxito de las temporadas pasadas que fueron vistas por casi 9 millones de usuarios y mucha gente no estuvo tan de acuerdo con la cantidad de dinero que le tuvo que meter Puebla para tener un papel tan protagónico en esta serie. Pero la verdad es que la gente nos ve ahora como un lugar muy bonito. A mí sí me pareció como una campaña muy apropiada. A mí también. Es decir, ya sabe usted, en esta Puebla de que no nos gusta nada y de que criticamos todo, que así es, al final del día, todo lo que criticamos, a mí se me hizo un acierto del gobierno del Estado meterle dinero para que Puebla apareciera como un lugar muy bonito, muy atractivo en esta serie que no se quedó en México. Terminó por darle la vuelta a Hispanoamérica. Hoy se ve en Estados Unidos, en toda esa comunidad hispana, pero incluso anglófono, es decir, la comunidad que habla inglés, los Estados Unidos, en toda América Latina, en España, y en el lugar que usted quiera a través justamente de la plataforma de Netflix. Así es. Y aquí no nos pareció. Un total de 8.4 millones de personas lo vieron. No solamente se ve el estadio, también se ve parte de los fuertes, se ve en algunas partes de bares, restaurantes, cafés, y pues todo, Angelópolis, algo también de lo más de Angelópolis. Entonces, pues, quedamos bien ante el mundo, o sea, nos veíamos, nos veíamos listos. Por lo menos, o sea, finalmente es importante, se habla de Puebla, y Puebla entonces termina por existir, y si Puebla existe, se le toma como un destino para invertir, para viajar, y eso es importante. O sea, sí habrá muchas críticas, pero al final del día, creo que fue una inversión bien hecha, y ojalá en esta cuarta temporada vuelva a aparecer Puebla. Pues parece que sí, y eso se dice por una entrevista que le hicieron a quien hace el papel del potro, a Joaquín, y él es el que dio a entender que se van a volver a firmar acá. Dice, Janet, que sí, ¿eh? Sí. ¿Ya te dijeron? Ah, es que ya me tiene contactos. A tú tienes contactos, estás bien contactada. Ah, pues entonces está confirmado que nos vamos a volver a ver, y pues se va a poner bueno, ya nada más hay que esperar. La tercera temporada se firmó a principios del año pasado, y se estrenó como en septiembre, así que yo creo que todavía falta igual un rato para que la veamos. Pero bueno. Gracias. Gracias. Gracias.